Y Olimpia está interesado en el jugador de Real de Minas, Nelson Muñoz, así lo confirmó el técnico de los mineros, Raúl Cáceres. Estoy claro de eso porque lo hemos hablado, incluso a nivel de técnicos, y para mí sería una alegría ver a un jugador de estos en un equipo grande también. Pero una falta también en la parte de atrás para usted. ¿Falta por qué? Digo por el liderazgo que tiene, el capitán. No, tenemos cinco centrales, no pasa nada, no pasa nada.